Señores, esto apenas empieza. Ramón, licenciado Ramón Ramírez Montero. ¿Tú no te habías pensado que había sido amenazado por alguna persona? No, 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 no. Pero ese hecho de decir que... Porque, ¿cómo tú explicas el hecho? Que el asistente del de Onza le vaya a dar un millón y después de que lo mataron. Pero ven acá, eso no... Pero era que quería más, eso es lo que dicen. No, pero ajá, ¿qué van a decir? Quería cuatro millones de más. No, eso dicen ellos. Pero eso hay que demostrarlo en tribunales. Vamos a ver, ahora es que esto empieza. Por eso desde un inicio dije, señores, no quiero politizar esto. Y hice un llamado incluso al PRM a no politizar esto. Pero a lo que vemos, el PLD, creer que aquí somos una serie... Que no hay gente, somos tarados mentales. Y no es así, no es así. En tal sentido aquí, óigame bien, van a tener que matar a mucha gente para poder callar. Porque no somos todos. Entonces, ¿cuál es el culpable? ¿Cuál es el culpable? El nombre, por favor. No, no, no. Tenemos que... ¿El gobierno? No, es que, óyeme, no, óyeme. Es que tenemos, primero, que evaluar los documentos y determinar, ¿no verdad? ¿Cuáles son los elementos fácticos de la acusación que ellos van a hacer? O sea, no podemos hablar a los locos. Ahora, lo que ellos van a hacer, pero es lo que ellos van a hacer. Ahora, nosotros no vamos a creer ya y vamos a acusar a quien nosotros entendamos. Entonces, el problema es político. Sí, ellos lo han politizado porque quieren sacar al director de la ONSA y a todos los entramados. ¿Por qué no dicen de la denuncia que hizo Juno, del robo que tenían en la ONSA? Pudiendo importar autobuses en 600 mil dólares, en 600 mil pesos, y aquí lo estaban pagando a 2 millón 800 y robándose los cuartos. De eso era lo que ellas tenían que decir. No dije que a Juno lo extorsionaron. Es una charlatana. Licenciado Ramón Ramírez Montero. ¿Tú no habías pensado que había sido amenazado por alguna persona? No, 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 no. No, no, pero ese hecho es decir que, porque ¿cómo tú explicas el hecho? Que el asistente del de ONSA le vaya a dar un millón y después de que lo mataron. Pero ven acá, eso no le, eso no le, eso no le... Pero era que quería más, eso es lo que dicen. No, pero ya, ajá, ¿qué van a decir? No, eso dicen ellos, pero eso hay que demostrarlo en tribunales. Vamos a ver, ahora que esto empieza. Por eso desde un inicio dije, señores, no quiero politizar esto. Y hice un llamado incluso al PRM a no politizar esto. Pero a lo que vemos, el PLD, creer que aquí somos una serie, que no hay gente, somos tarados mentales. Y no es así, no es así. En tal sentido aquí, óigame bien, van a tener que matar a mucha gente para poder callar, porque no somos todos. Entonces, ¿cuál es el culpable? ¿El nombre suyo cuál es el culpable? El nombre, por favor. No, 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 tenemos... El gobierno... No, es que, óyeme, no, óyeme, es que tenemos, primero, que evaluar los documentos y determinar, ¿no verdad? ¿Cuáles son los elementos fácticos de la acusación que ellos van a hacer? O sea, no podemos hablar a los locos. Ahora, lo que ellos van a hacer, pero es lo que ellos van a hacer. Ahora, nosotros no vamos a creer ya y vamos a acusar a quien nosotros entendamos. Entonces, el problema es político. Sí, ellos lo han politizado, porque quieren sacar al director de la ONSA y a todos los entramados. ¿Por qué no dicen de la denuncia que hizo Juno, del robo que tenían en la ONSA, pudiendo importar autobuses en 600 mil dólares, ese 100 mil pesos, y aquí lo estaban pagando a 2 millón 800 y robándose los cuartos. De eso era que ellas tenían que decir. No dije que a Juno lo extorsionaron. Es una charlatana. Gracias.